1. Todo mi ser canta hoy por las cosas que hay en mí. 2. Gracias te doy, mi Señor. Tú me haces tan feliz. 3. Tú me has regalado tu amistad. Contigo en ti me llenas de tu paz. 3. Tú me haces sentir tu gran bondad. Yo cantaré por siempre tu fidelidad. 4. Gloria a ti, Señor, por tu bondad. 5. Gloria, gloria, siempre encantaré tu fidelidad. 5. Siempre a tu lado estaré alabando tu bondad. 6. A mis hermanos diré el gran gozo que hay en ti. 7. En ti podrán siempre encontrar fidelidad, confianza y amistad. 7. Nunca fallará tu gran amor y tu perdón. Me quieres tal como soy yo. 7. Gloria a ti, Señor, por tu bondad. 7. Gloria, gloria, siempre cantaré tu fidelidad. 7. Gloria a ti, Señor, por tu bondad. 7. Gloria, gloria, siempre cantaré tu fidelidad. Amén